Hablamos de modalidad y tonalidad. Antes de ver este vídeo, os recomiendo que recordéis las escalas. Para eso os dejo abajo un enlace también a mi vídeo sobre las escalas, que creo que era el bloque 6, pero bueno, ya lo vais revisando vosotros. Entonces, una escala puede tener una modalidad, que puede ser mayor o menor, y también tendrá una tonalidad. Vamos a hablar primero de la modalidad. ¿Qué es eso de la modalidad? Pues básicamente es el cómo se distribuyen los tonos y semitonos en esa escala. En función de dónde estén, vamos a decir que es una escala mayor o una escala menor. Ahí tenéis el ejemplo de la escala de do mayor, que no tiene ninguna alteración, y como podéis observar, los semitonos se sitúan entre el tercer y el cuarto grado, y entre el séptimo y el octavo. ¿Vale? Entonces, entre do y re tenemos un tono. Entre re y mi tenemos otro tono. Entre mi y fa, ahí tenemos el semitono. Entre fa y sol, un tono. Entre sol y la, un tono. Entre la y si, un tono. Y entre si y do, ahí tenemos otra vez el semitono. Cuando los semitonos están distribuidos en ese lugar, entre el tercer y cuarto grado, y entre el séptimo y el octavo, estamos hablando de un modo mayor. Sin embargo, debajo tenéis la escala de la menor, que tampoco tiene ninguna alteración. Empezamos a contar desde la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bien. Ahí, como podéis observar, los semitonos no están situados en el mismo sitio que en la anterior escala. Contamos el primer grado desde la a si, que tenemos un tono. De si a do, que tenemos un semitono. Bien. Como podéis observar, entre el segundo y el tercer grado, es donde está el semitono. Seguimos. Entre do y re, un tono. Entre re y mi, un tono. Entre mi y fa, un semitono. Entonces, entre el quinto y el sexto grado, ahí tenemos el semitono. Vale, y vamos por fa. De fa a sol, un tono. De sol a la, un tono. Entonces, en las escalas menores, vamos a decir que el semitono está colocado entre los grados segundo y tercero, y entre los grados quinto y sexto. Todas las escalas que tengan los semitonos colocados en ese lugar, les vamos a llamar que son escalas en modo menor. La escala de do mayor la vamos a tomar como modelo para todas las escalas mayores y la escala de la menor la vamos a tomar como modelo para las escalas menores. Entonces, a la hora de hacer cualquier trabajo, cualquier ejercicio, incluso un examen, tú con que te escribas la escala de do mayor y cuentes tonos y semitonos, dónde están, y te escribas la escala de la mayor y averiguas dónde están sus semitonos, ya sabes cómo es la estructura del modo mayor y del modo menor. No hace falta aprendérselo si no quieres. Entonces, tonalidad, como ya expliqué en el vídeo de las escalas, la tonalidad viene determinada por el cómo se relacionan esas notas de la escala con la primera nota del primer grado, que es la tónica. Bien, dentro de cualquier escala hay unos grados que son más importantes. ¿Cuáles son esos? Pues es el quinto grado, que es el que llamamos de dominante, y el cuarto grado, que es el que llamamos de subdominante. ¿Cuáles son esos grados dentro de la escala? Pues bien, aquí lo tenéis, ¿vale? En esta escala de do tendríamos el primer grado, que es el de tónica. Pues el acorde que formamos sobre ese primer grado, que sería do, ni, sol, que formamos sobre el do, que es la tónica, sonaría así. Ese sería el acorde de tónica. Bien, luego después tenemos el segundo grado, que es re, el tercer grado, que es mi, y el cuarto grado, que es la subdominante. Bien, pues sobre la subdominante también podemos formar un acorde, que sería fa, la, do, y que sonaría de la siguiente manera, y sería la subdominante. Seguimos hacia adelante. Quinto grado, sería el sol, pues sobre el sol también podemos formar otro acorde, sol, si, re. Y ese acorde sería el acorde de dominante, y sonaría así. Seguimos por nuestra escala, caminando, y llegamos al sexto grado, que sería el la, el séptimo grado, que sería el si, y el octavo grado, o, como yo suelo decir, también primer grado, porque vuelve a ser la tónica, el acorde de do, perdón, la nota do, sobre la cual podemos volver a formar el acorde de do. ¿Veis? Este acorde suena igual que este. Lo que pasa es que una octava más alta. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acorde de tónica, acorde de subdominante, y acorde de dominante. ¿Sí? Tónica, do, mi, sol, subdominante, fa, la, do, y dominante, sol, si, re. Todo en referencia a esta escala. Un besito, espero que lo hayáis entendido. ¡Chao, chao!